Y aunque ya no te tenga, te seguiré amando No me salen las palabras para interesarte que te quiero No sé cómo explicar, que me hace sentir, como si fuera el venal Y el invierno no existía, como si se partó Y con esa sonrisa, que cambia la vida, miraste hacia mí Y ya no puedo contemplar, que tú no seas la que me ama Y cómo mirar, a esos ojos que me dejan en el Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decir, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo, si no estás al lado de mí Serán largos estos meses, si no estás junto a mí Y con esa sonrisa, que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar, que tú no seas la que me ama Y cómo mirar, a esos ojos que me dejan en el Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decir, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidar, si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte